Si me antoja guate con su primavera, si me antoja guate debajo del sol, con todo su esplendor, si me antoja guate. Hola, soy Jennifer Gabriel y seguimos esta aventura con Margarito, nuestro colorido bus de la ruta de los antojos de Pepsi y Banco Industrial. Hoy nuestro destino es al departamento de Quiché. Con Margarito hicimos una pequeña escala en el mirador para echarle un vistazo al lago de Atitlán. Aproveché para escribirle a Jamie y a disfrutar del paisaje con mi Pepsi bien fría. Seguimos hacia Chichicastenango, que significa muralla de ortigas o chichicaste. Nunca habíamos pasado por calles tan angostas como estas, pero Margarito se lució y seguimos nuestro camino. Llegamos al Museo de las Máscaras Ceremoniales. Es lindo ver que en estos lugares siguen conservando los techos de teja y la arquitectura vernácula. El restaurante y museo tienen una vista espectacular a uno de los cementerios más coloridos de Guatemala. Aquí en el convento de la iglesia de Santo Tomás Chichicastenango, un fraile dominico hizo la transcripción de la versión mitológica de la creación del mundo, el Popol Vuh. El mercado en Chichic tiene más de 2.000 locales y es el mercado indígena más grande de Centroamérica. El mercado queda a distancia de Tuk Tuk y fui a aventurarme a comprar los ingredientes que Jamie necesita. Tuve suerte de que no era jueves o domingo, que son los días de Plaza Grande porque dicen que es una locura. Me encuentro en el Museo de las Máscaras Ceremoniales en Chichicastenango con la amiga del chef Mario, Jamie Bacá. Jamie, ¿qué me vas a enseñar a cocinar hoy? El día de hoy le voy a enseñar el procedimiento de cómo preparar los ricos bucholes. Los ingredientes principales serían la masa de maíz, que puede ser del maíz blanco, maíz amarillo y maíz negro. Pepita, bicarbonato, sal, chile seco, chile de árbol, tomates. Y estas son las hojas y puntas del whisky. Al maíz se le tiene que echar cal. Ahorita que ya tenemos cocido el maíz y lo dejamos enfriar, procedemos a lavarlo. Con Jamie fuimos a un molino cerca del museo, a moler el maíz. Pero antes de empezar, vamos a desinfectarnos las manos. El punto exacto de los tallos es cuando ya está suavecita. Eso indica que ya está cocinada la masa y las hierbas. ¿Qué te parece en lo que se terminan de cocinar los bucholes? Te invito a una Pepsi bien fría. Muchas gracias. Se comen con las manos y así se dividen. ¡Vamos! 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 Se comen con las manos y así se disfruta mejor. Aquí en Chichicastenango, con una Pepsi bien fría, nos despedimos de Jamie Bacá, con quien degusté de unos deliciosos bucholes que me invitan a regresar a Quiché, porque a mí se me antoja huate. ¿Y a vos? Con Margarito en nuestro próximo episodio visitaremos Solola. ¡No te lo pierdas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!